Al chamo, lo que piensa de el bullpen, en la cual él es uno de los líderes en ese departamento. Lo viene a recibir la bienvenida de parte de su compatriota, Omato, se mantiene así dos a una. La reacción de John Lackey. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tres, furbón. Molina, viene el enviar. ¡Out! ¡Sentenciado! Fue buena la idea de Ronnie Beliar. El lanzamiento de Francisco Rodríguez. Salió desviado luego de hacer contacto con Benji Molina. Con dos outs. Mínima la diferencia, ¿por qué no? Pero observen allí la forma como le cerró el plato, el camino, Francisco Rodríguez. Y la forma en que Benji tiró...